Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura los amigos de Sabrent en esta ocasión nos han enviado un producto muy interesante y estamos hablando de un disco externo SSD el cual es bastante pequeño así que vamos a comenzar para hacer el unboxing y probar esta pequeña belleza bueno gente vamos a proceder rápidamente a quitarle el plástico a este producto y conocer todos sus detalles bueno vamos a darle vamos a quitarle el plástico ok ya le quitamos el plástico y aquí vamos a poder encontrar esta envoltura de cartón pero antes de quitarla vamos a leer los detalles que se encuentran en la parte frontal y aquí podemos encontrar el modelo del producto que es el Rocket Nano y este es USB 3.1 un disco externo SSD el cual está hecho de aluminio y aquí dice que la capacidad es un terabyte como pueden ver aquí un terabyte de almacenamiento y en la parte trasera podemos encontrar más detalles técnicos como por ejemplo que este cuenta con una velocidad de escritura y también de lectura de 1000 MB por segundo o sea es una completa bestia según acabo de leer en la página oficial del producto aquí debajo les voy a dejar el link un SSD externo normal tiene una velocidad de 550 MB por segundo de lectura y escritura y ya un disco duro externo normal tiene una velocidad de escritura y de lectura de 200 MB por segundo y este producto como les dije tiene una velocidad de 1000 MB por segundo y eso hay que probarlo ahora bien ya vamos a quitarle esta envoltura vamos a ponerla por acá y aquí podemos encontrar un plástico que envuelve completamente el producto así que vamos a quitarlo bueno ya vamos a abrir esta belleza y una vez destapamos podemos encontrar a primera vista el producto y wow realmente sí que es bastante pequeño o sea en videos que he visto por ejemplo de mi amigo Hipólito Delgado José Tecno Fanático pensé que era un poquito más grande pero sí que es bastante pero bastante pequeño o sea vean esa cosa wow sí que es muy pequeño y en comparación con esta USB que tengo por aquí que vamos a hacer un poquito más adelante la comparativa o sea son del mismo tamaño wow 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 muy bien vamos a poner esto de un lado y vamos a ver qué más podemos encontrar en la caja vamos a abrir aquí y aquí podemos encontrar los cables para poder conectar a la computadora aquí encontramos un USB tipo C a USB tipo C y un USB tipo C a USB tipo A o sea este para conectar a la computadora y este para conectar a el disco externo yo lamentablemente no tengo una laptop con puerto Thunderbolt pero vamos a comprar una MacBook vamos a ver si el próximo año pero aquí tenemos y no encontramos más nada o sea eso es todo lo que vamos a poder encontrar en la caja ahora bien gente vamos a recoger todo esto y vamos a probar en la computadora la velocidad de este disco externo de la compañía Subrent y vamos a hacer un pequeño versus con esta tarjeta SD y también con esta memoria USB bueno gente ya he conectado las dos memorias o sea la tarjeta SD y también la memoria USB y ya acabo de conectar el disco SSD de la compañía Subrent aquí podemos ver estoy grabando con un iPhone 6 esta pantalla y aquí podemos encontrar la memoria USB de 8 GB aquí la tarjeta SD de 16 GB y aquí podemos encontrar el disco Rocket Nano de Subrent de 1 TB tenemos disponible 953 GB y como pueden ver aquí ya lo tengo conectado todavía me sigue sorprendiendo de lo pequeño que es entonces vamos a hacer una prueba con un video de 3 GB que tengo por aquí uno de esos videos que grabo para el canal aquí pueden ver 3,05 GB vamos a pasarlo primero a la memoria USB aquí podemos ver Johan Martínez ok vamos a ver la velocidad de escritura como pueden ver gente está durando bastante para pasarse a la memoria USB entonces vamos a cancelar la carga y vamos a enviarlo a la tarjeta SD de 16 GB aquí vamos a darle ok bueno me dice que no tiene suficiente espacio vamos a liberar un poco el espacio de almacenamiento de la tarjeta ok gente ya limpie un poco la tarjeta SD y vamos a probar de nuevo aquí ok vamos a ver cuánto dura 2 minutos 45 segundos aproximadamente entonces podemos ver que va un poquito más rápida esta tarjeta SD en comparación con la memoria USB entonces ahí va muy bien creo que se está tardando un poquito ya vimos que es más rápida que la memoria USB ahora bien vamos a probar con el disco de Sabrent aquí vamos a darle y vamos a enviarlo al Rocket Nano ahí vamos a ver cuánto dura dice aproximadamente 2 minutos ya va por un 7% vamos a ver vamos a ver o sea va bastante rápido en comparación con la tarjeta SD 1 minuto 45 segundos ya va por un 23% bueno gente ahí podemos ver que ya se está finalizando el proceso ya va por un 70% y cabe resaltar que si mi computadora hubiese tenido puerto Thunderbolt o sea puerto Thunderbolt a USB tipo C el proceso sería muchísimo más rápido pero lo estamos haciendo en esta ocasión de USB tipo A a USB tipo C y aún así lo está haciendo bastante rápido bueno gente como han podido ver en esta pequeña comparativa que hemos hecho entre este disco externo SSD o sea bastante rápido ahí ya completó el proceso de pasar el video bueno gente como han podido ver en esta pequeña comparativa que hemos hecho entre este disco externo SSD de la compañía Sabrent una memoria USB normal y una tarjeta SD o sea la diferencia es abismal me ha gustado bastante este producto ya que es bastante pequeño y muy rápido como hemos podido ver y lo recomiendo al 100% a este lo vamos a poder encontrar en Amazon a un precio de 150 dólares aquí debajo les voy a dejar todos los links y también lo vamos a poder encontrar en versiones de 512 GB 1 TB y 2 TB o sea vamos a tener muchísimo almacenamiento para poder guardar cualquier tipo de archivo y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima y también no te olvides de comentar aquí debajo que opinas tú sobre este producto de la compañía Sabrent así que nos vemos en una próxima